Cuánto me queda acá Cuéntame hoy Se te encasaba en la filia con curaje Y me quedaba a conquistarte Y es la llave Una noche de locura interminable No, no Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma y mi mente Y sé, como tú ya sabes Dice Salsa lo que hay Dice Cuánto me queda más Por donde hay andra Por decirme ama Te pudiste y olvidar Pero no sé de razón Y el cuantar me aquí Yo te diré igual que tú, y yo te diré sí Y tú ayer, sin caso de darme todo, es tan tarde Se moría por llenarme, sin desayunos Y palabras amables Si tú ayer, y mientras tú vivías tu vida Muy aparte, sin encargada de la mía Con curarte, y logró conquistarme Y ni si nadie, una noche en locura e interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente Y te dice, como tú ya lo sabes Si, mi vida Si, si Como alguien Alguien que llena mis días y llena mis noches Con una nueva ilusión Se te olvido decirme adiós Se te olvido decirme adiós Como alguien Se te olvido decirme adiós A mí a mi cuenta para otra Se te olvido decirme adiós 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 No hay nadie que quede la mucho Ahora Mi carita Se te olvido decirme adiós Se te olvido decirme adiós No estoy sola, estoy desesperado Tú no pensaste en pena, si te mataste en mi mano Llora que te llora, llora que te llora Pero tu llora no me importa Mi alma no quiere vivir, sola, siempre Mi alma no puede vivir, sola Mi alma no puede vivir, sola, siempre Mi alma no puede vivir, sola, siempre Bandolera